Muy pronto es posible que suenen las campanas de la iglesia porque Ninel Conde va con todo y le quiere dar la nacionalidad mexicana a Larry Ramos para que este salga de todos sus problemas Te contamos todos los detalles el día de hoy en Famous Close Up Amigos, el día de hoy estaremos tocando uno de los temas más controversiales que obviamente tienen que incluir al bombón asesino Ninel Conde definitivamente ha sido ese blanco de críticas totalmente grandes y que por supuesto cada vez ella se enfoca más en dar más de qué hablar pero no de una manera positiva Esto es todo lo contrario, da de qué hablar de una manera totalmente negativa Ninel Conde últimamente se ha visto muy incluida en la prensa debido a que tiene un novio que es un completo fracasado, mis amores ¿Y en qué sentido? No lo digo despectivamente Te lo digo porque este hombre pues no hace otra cosa que estafar a la gente Él se aprovecha de esa labia, de esa carisma que él tiene para saber vender para quitarle millones y millones de dólares a empresarios o a personas del medio artístico como lo es la rockera Alejandra Guzmán Larry Ramos, el novio colombiano de Ninel Conde pues se ha visto incluido en muchos pleitos legales en Estados Unidos Este estaría atravesando demandas por estafa, por enriquecimiento ilícito y además a través del programa de Javier Seriani nos acabamos de enterar que este hombre hasta estaría enfrentando una demanda por acoso sexual Hace unos días supimos de primera mano también que Larry Ramos pues ya estuvo casado con una señorita que se llama Kelly Ella también es colombiana y se fueron directamente hacia Estados Unidos El problema es que cuando llegaron a Estados Unidos Larry Ramos se encargó de estafarla a ella y a su familia y cuando estaban casados este hombre, escuchen bien esto estaba enamorando a una brasileña y también estaría enamorando a otra mujer estaría con tres personas a la vez Pero últimamente no únicamente se le ha descubierto que hasta su pelo es falso sino que él tiene una vida completamente falsa No tiene apartamento, todos sus carros, todos sus autos son básicamente alquilados porque hasta se los han quitado por no pagar De hecho todo esto lo supimos por parte de Frida Sofía El problema, el gran problema que está atravesando Ninel Conde en este preciso instante es que a esta mujer ya se le están yendo un poco los tapones y todo apunta porque también nos enteramos a través del programa de Javier Seriani Chismes No Like que estos dos están haciendo todo lo posible para hacer los planes de boda Ninel Conde estaría pues muy decidida a contraer matrimonios con este colombiano de apenas 32 años De hecho les comentaba hace algunos días que Ninel Conde pues se ha visto muy involucrada en todos los problemas que tiene Larry Ramos porque hasta el mismo Giovanni Medina afirmó que a él no le sorprendería que Ninel Conde estaría vendiendo propiedades y joyas de lujo para ayudarle al pagar todas las deudas que tiene Larry Ramos Una de las personas quien es bastante cercana a Ninel Conde pues dio a conocer que en el momento que Ninel Conde subió esta fotografía en el hospital Ángeles de las Lomas pues no era precisamente porque estaban buscando un bebé sino todo lo contrario ellos están haciendo todos los trámites para ver cómo Ninel Conde le puede dar la nacionalidad mexicana a Larry Ramos ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Realmente la persona quien más puede salir perjudicada en toda esta situación? Pues es básicamente Ninel Conde Actualmente está enfrentando la demanda de su hijo que ella está tratando pues de que su hijo se quede con ella y no tuvo otra opción que contratar al abogado del Chapo Guzmán una de las personas pues más buscadas de todo el mundo y Ninel Conde pues se apoya en su abogado para irse rotundamente a los tribunales esto no tiene sentido además que le agregamos que su novio es un estafador pues cada vez Ninel Conde nos da a entender que está muy involucrada con todos los temas de delincuencia porque de hecho Larry Ramos presuntamente se vino de Estados Unidos a México a pasar una larga temporada porque no quería enfrentar a las autoridades de Estados Unidos pero se tuvo que ir corriendo directamente porque la demanda de Alejandra Guzmán se acaba de activar y Larry Ramos tendría 40 días para responderle de alguna forma y devolverle esos 10 millones que le quitó a la rockera mexicana todo esto se está volviendo color de hormiga mis amores ¿Ustedes qué opinan? ¿Aceptarían que Larry Ramos siendo la persona quien es tenga la nacionalidad de México? Los leo aquí abajo y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up